En fiesta de carnaval Yo me la paso tomando Con la botella y la mano Yo me la paso vacilando Yo me la paso cuando llego a una ranta Yo me la paso con la botella y la mano Yo me la paso a lo que se me cruce Yo me la paso a repartir algo Rompa al que está aquí enfrente Rompa al que está a mi lado Rompa al que está bailando Rompa al que está sentado Rompa el que quiera Rompa a todo el mundo Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Rompa el que quiera Rompa al que quiera Rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Rompa al que quiera Me invitaron a una fiesta Semasho Fui con mi nombre y mi suegra Semasho Compré una botella y vino Semasho Rompa el que estao sentado rompe el que quieras rompe el que quieras rompe el que quieras rompe el que quieras ¡Gracias! En fiesta de carnaval ¿Qué pasó? Yo me la paso tomando ¿Qué pasó? Con la botella y la mano ¿Qué pasó? Me la paso vacilando ¿Qué pasó? Cuando llego a la parranda ¿Qué pasó? Con la botella y la mano ¿Qué pasó? A todo el que se me cruce ¿Qué pasó? Se empieza repartizado Rompa al que está aquí en frente Rompa al que está a mi lado Rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado Rompe quechera Rompa a todo el mundo Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Rompe quechera Rompa a todo el mundo Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Me invitaron a una oferta ¿Qué pasó? Fui con mi novia y mi suegra ¿Qué pasó? Con la botella y vino ¿Qué pasó? Pa' que tomara la vieja ¿Qué pasó? Y la noche la pasé ¿Qué pasó? Y en esa fiesta bonita ¿Qué pasó? Que le vino a la señora ¿Qué pasó? Y rompa a la señorita Rompa al que está aquí en frente Rompa al que está a mi lado Rompa al que está bailando Rompa al que está sentado Rompe quechera Rompa a todo el mundo Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Rompe quechera Rompa a todo el mundo Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera ¡Oye! ¡Me diría que salva todo el mundo! ¡Oye! ¡Me diría que salva todo el mundo!